bueno para crear parámetros compartidos de un proyecto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a el panel de gestionar o manage aquí vamos a encontrar las herramientas para poder trabajar con los parámetros y esas herramientas van a estar en el grupo de configuraciones aquí con estos dos tenemos la opción de parámetros compartidos y aquí como tal tenemos varias opciones para crear un nuevo grupo y para crear un nuevo parámetro aquí le voy a dar clic en grupo nuevo y le voy a colocar un nombre en este caso vamos a colocar el nombre de construcción vamos a darle clic en ok aquí me crea un nuevo grupo y pues en este grupo ya nosotros vamos a empezar a incluir todos los parámetros entonces en parámetros vamos a darle clic en nuevo aquí el nuevo pues tenemos varias opciones tenemos la opción de nombre en este caso voy a colocarle un parámetro ejecutado vamos a buscar el tipo de parámetro que va a ser de sí o no un booleano y disciplina común ahora vamos a crear otro nuevo parámetro este parámetro se va a llamar en proceso voy a colocarle acá a este tipo sí o no y le voy a colocar en ok listo ya tenemos los parámetros con eso ya puedo finalizar esta ventana de parámetros compartidos ahora ya tenemos o ya hicimos el ejercicio con parámetros compartidos ahora vamos a trabajar con parámetros del proyecto la idea es que esos parámetros se vinculen a las categorías o elementos que nosotros queramos utilizar con esos parámetros entonces acá que voy a hacer en esta ventana vamos a adicionar o asignar esos parámetros